¡Gloria, Estefan! Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejo estar aquí Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a volver de tu ropa Susurra de tu silencio cuando te veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar Tu tristeza vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda entre ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a volver de tu ropa Susurra de tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar Tu tristeza vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo Tengo tu ropa, susurra de tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar Tu tristeza vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más ¿Cómo va? Para que este amor crezca más ¡Allá arriba! Para que este amor crezca más ¡Sí! ¡Muchas gracias México! ¿Cómo están? ¡Sí! ¡Qué corazón tan grande tienen! He visto esa cifra crecer por momento en toda la noche Yo sé que ustedes están haciendo una labor increíble Yo he visitado esos hospitales tan fabulosos, tan necesitados que están los niños Espero que sigan aportando ¡Aportando! ¡Hasta la próxima mujer! ¡A better! ¡Gracias! Gracias por ver el video